Hola, buenos días. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos, por tanto, con la mesa redonda primera, en la que tenemos a distintos compañeros que me gustaría presentar y después de la presentación, ellos ya les daremos paso a ellos directamente. En primer lugar, me gustaría presentar a la doctora Josefa Canals, o Fina Canals. Ella es catedrática del área de psicopatología del niño y adolescente de la Universidad Rodríguez Virgil y también miembro de la red Proema. Es responsable del grupo de investigación Nutrisam, que es sobre nutrición y salud mental, constituido por doctores en ciencias biomédicas, psicología, dietistas, enfermeras y obstetras. Su línea de investigación ves desde hace mucho tiempo la atención a los jóvenes en riesgo o con psicopatologías, tanto en investigación como en la práctica clínica. A nivel personal, una nota personal, si me permite, la doctora Canals es una de las personas más comprometidas que yo conozco en pro de la defensa de la salud mental y generosa en su trabajo atendiendo a aquellos que lo necesitan. Después de la doctora Canals, me gustaría presentar también al doctor José Antonio Piqueras, él es profesor titular en el Departamento de Psicología de Salud de la Universidad Miguel Hernández y director, de hecho, del Centro de Psicología Aplicada, miembro del grupo de investigación Aitana y de la red Proema. Actualmente es el investigador principal, tanto de un proyecto que se llama Covitalidad España, sobre competencias emocionales que tienen mucha relación con las jornadas que vamos a hablar, y otro sobre el aspecto TOC, financiado por la Fundación Coplovich. Es uno de los grandes nombres que tenemos en nuestro país, y diría, a nivel internacional, en la evaluación online a través de las nuevas tecnologías. Algo que nos estamos afrontando con el tema del confinamiento y el teletrabajo de manera, bueno, en fin, que es muy relevante en estos momentos aún más. Y es de destacar su trabajo práctico en el desarrollo de las competencias socioemocionales en niños, adolescentes y jóvenes, para mejorar su salud y bienestar emocional. A título personal, es una de las personas más humildes y resilientes que conozco. Así que estoy seguro que su charla será de gran interés para todos. Y por último, me gustaría presentar al tercero de las personas, que mientras que los dos primeros compañeros son expertos en campo, también queríamos oír la voz de aquellos que también pueden, los propios usuarios, las personas que pueden tener problemas emocionales. Y en este lugar, me gustaría presentar al doctor Enrique Vargas, que es cofundador y actual presidente de ANTAES, que es la Asociación Española de Ayuda Mutua contra la Fuerza Social y los Trastornos de Ansiedad. Durante más de 20 años, ha dedicado una parte importante de su actividad a difundir y a conocer a la sociedad la importancia de los trastornos de ansiedad a través de blogs y a través de redes sociales. Creo que su visión como agente social no nos va a permitir oír las voces de los que a menudo no son oídos, como consecuencia de la dificultad que tienen para expresar sus emociones. Si me permiten una confidencia, personalmente me llena de orgullo haber podido ser testigo de su evolución para elevar la voz ante las injusticias que suelen sufrir las personas con problemas de ansiedad. Así que, una vez hecha la presentación, me gustaría dar la palabra, por tanto, a la doctora Fina Canals, cuando quieras. Muchas gracias, Luis Joaquín, por tu presentación, que no llega a realmente lo que has dicho, pero te lo agradezco. Y quiero agradecer a INJUBE también esta posibilidad de estar en esta mesa y la invitación que han hecho a través de la red PROEMA. Y, bueno, voy a pasar a abrir la presentación. Esto es lo que hemos visto recientemente en los últimos meses en los medios de comunicación, a través de imágenes, de periódicos digitales, en la televisión. ¿Esta es la realidad de los jóvenes? Esto ha sido la imagen que hemos visto a través de diversas comunidades o en diversas comunidades autónomas. Aquí tenemos imágenes de Galicia, de Barcelona, de cualquier otra ciudad española, las cuales han requerido sanciones en las diversas comunidades en un entorno en que las normas generales estaban referidas. Pero, como decíamos, ¿esta es la realidad? ¿O es que realmente puede existir una estigmatización? ¿Tenemos a los jóvenes estigmatizados? Realmente es como muchos adultos perciben. Los jóvenes son poco empáticos y egoístas en general y específicamente para esta época de COVID. También les damos parte de la culpa en los rebrotes. ¿Son sus conductas en parte culpables de estos rebrotes? Vamos un poco a explicar a continuación qué dicen los estudios sobre el impacto psicológico en los jóvenes españoles. Yo hablaré de datos de los diversos grupos de investigación y profesionales, a excepción de los compañeros de la Universidad Miguel Hernández, nuestro compañero que está en esta mesa, José Antonio Piqueras, que nos va a hablar de sus propios estudios. Yo les puedo aportar algo a nivel clínico de cómo he vivido la consecuencia en jóvenes y en niños con problemas psicológicos, pero no tengo datos en número global sacados por nuestro propio grupo de investigación. Empezamos. Estos son estudios de la Comunidad de Madrid. En una primera parte de la diapositiva, pues tenemos datos extraídos del grupo de la Cátedra Extraordinaria de la Complutense, liderada por el profesor Muñoz. Hicieron un estudio en el mes de marzo de este año con casi 3.500 personas en un amplio rango de edad, de 18 a 39, en todos los grupos de edades, perdón, y vieron que en el grupo de edad más joven, como eran entre los 18 y los 39 años, estas personas eran los que más ansiedad tenían, depresión y más somatizaciones presentaban en este periodo de inicio del confinamiento. ¿Qué factores de riesgo refirieron en su estudio? Fueron ser joven, estar soltero y sin pareja, que puede ir en relación con lo primero, estar en una situación de paro laboral o tener, como veremos también al final de esta exposición, trastornos psicológicos previos. Otra encuesta, la encuesta COVID-19 del área de Madrid Salud, se realizó con casi 40.000 personas, encuestas realizadas a través online, a través de Google Forms, realizado en abril de 2020, después del primer brote y en plena época de confinamiento, cuando ya llevábamos un tiempo confinados, y se vio también que en el grupo de edad más jóvenes, que era entre los 15 y los 29 años, se triplicaba el porcentaje de estado de ánimo triste y de ansiedad. Y esto afectaba en un 71% de los casos en varones y el 80% en mujeres. También se vio que estos estados emocionales negativos no eran tan elevados en los grupos de edad mayores. Por ejemplo, en el grupo que alcanzaba los 65 años, pues esto estaba en un intervalo entre el 44% y el 58%. Esto no quiere decir que este grupo de población joven tenga el 71% o el 80% de depresión, pero sí que el confinamiento les afectaba a nivel emocional, teniendo sintomatología que les da un malestar y probablemente una interferencia en su funcionamiento vital. También en este grupo de edad fue donde se vio mayor percepción de soledad. Llegaba a afectar al más del 25% de los jóvenes. Y también a nivel global, esta encuesta permitió ver, y esto también lo han visto otros trabajos, que han aumentado el uso de psicofármacos en relación a estos estados emocionales. Ha aumentado el uso de tranquilizantes casi en un 42%, haciendo usuarios de estos fármacos un... remedio, entre comillas, de un 10,5% de la población. Otra encuesta para dar también constancia del impacto que perciben los jóvenes es la que se ha realizado en Cataluña, en el Observatorio General de la Juventud de la Generalitat de Cataluña, es una encuesta sobre el impacto del COVID, específicamente en población joven. Y aquí participaron casi 15.000 jóvenes que repartieron... Bueno, hubo jóvenes entre los 16 y 24 años en un número de población de 700 y 1.667 entre los 25 y los 35 años. Antes de pasar a lo que percibían o referían los jóvenes, quiero indicar esto que tenemos entre medio de esta diapositiva, que yo pienso que es importante para entender algunas de las imágenes que hemos visto en el inicio. Aquí recogieron qué piensan los jóvenes de cómo los gobiernos resuelven los problemas de esta pandemia. Y la respuesta fue que lo resuelven mal. Y solo unos pequeños porcentajes, como vamos a ver a continuación, de los jóvenes piensan que lo pueden resolver de una manera satisfactoria. Por ejemplo, los más jóvenes, que es normal, porque estamos en una edad de mayor contraste con la información de los adultos, en el grupo de 16 a 24 años, solo un 3% pensaban que el gobierno catalán lo está resolviendo medianamente bien y un 2,6% para el gobierno español. Y en el grupo de los 25 a 35 años, aunque estamos ya aquí, personas están implicadas e inmersos en un mundo laboral, un 5,8% pensaban que lo resolvía bien el gobierno catalán y un 8,4% el gobierno español. Bueno, este desencanto, no sé si conlleva o no conlleva, pero estos jóvenes pues tenían un alto grado y mucho mayor que en otros grupos de la población de tristeza, ansiedad, ira, de estados emocionales negativos. Y esto no es que mejorara con la edad, es que había menos sintomatología en otros grupos de edad. Y también había menor estado de ánimo positivo, confianza y esperanza. Otro trabajo realizado pues con entrevistas individuales y también otra parte del estudio con 5.500 personas que realizaron cuestionarios es el realizado a través de seis universidades españolas, es el estudio que lleva este título, las consecuencias psicológicas de la COVID y el confinamiento. Entonces, podemos ver en esta figura, en azul, el grupo de jóvenes entre 18 y 34 años, los naranjas de 35 a 60 y los grises más de 60 años. Vemos que en todos los subapartados, malestar psicológico, falta de concentración, síntomas depresivos, soledad, enfado, cambios de humor, el porcentaje más elevado en todas estas emociones negativas e interferencias derivadas de esta emoción negativa se dan en el grupo de menor edad. Estamos hablando de jóvenes, no adolescentes, que esto se ha hecho en otra mesa. Fíjense que, por ejemplo, los síntomas depresivos alcanzan casi el 50% en este grupo de la población, que tampoco es pequeño en los otros grupos de la población, pero que llama la atención que lo que es la irritabilidad, esta ira, este enfado, pues alcanza casi el 60%, que no quiere decir que esta ira no sea un problema emocional de malestar que coexista con esta sintomatología depresiva y ansiedad. Y este malestar psicológico ocupa el 53% de estos jóvenes y los cambios de humor en un 56%. También vieron, de una forma resumida los resultados, pues que los sujetos también en el grupo de juventud informaban de más nivel de incertidumbre, de más incapacidad para tomar decisiones que en los otros grupos de edad. Y que los ataques de angustia y de ansiedad se daban en un 42% en este grupo de juventud. Y no estaba relacionado con el mayor miedo de contraer la enfermedad, que esto se puede dar en épocas más avanzadas. Era relacionado con todo lo que implica la pandemia, no solamente con el miedo de contraer la enfermedad. Otros estudios dentro de la geografía española es otro trabajo realizado en Barcelona, es la encuesta de juventud, también en el grupo entre 15 y 34 años, vieron que el mayor impacto psicológico negativo se daba en el grupo de 20 a 24 años. Esto afectaba un 57% de las mujeres y un 47% de los varones. En la Universidad Jaume I y en la Universidad de Murcia también han realizado un estudio en que han visto lo mismo, han relacionado esta emocionalidad negativa y este malestar emocional en los jóvenes en relación a que en estos se ha quedado interrumpido un proyecto vital relacionado con un inicio de trabajo, con un inicio de una carrera, de un ciclo profesional. Y que un recurso es propiamente el inicio de tratamiento farmacológico. Y aquí tenemos dos estudios con población menor de edad, en la Universidad Autónoma, la doctora Zepeleta, en la Universidad Miguel Hernández en conjunto con una italiana, de Mireia Orgelés, que ha hablado antes. Aquí que vieron que quizá, por ejemplo, Lourdes Zepeleta vio no tanto, ella controló los síntomas previos y vio si estos habían aumentado en esta edad a través de la percepción de los padres y vio que los padres no percibían un incremento en los problemas emocionales. Pero cuando estos se daban, estos iban ligados a disfunciones del entorno de este niño, disfunciones relacionadas con el nivel educativo, no el nivel, las inconsistencias educativas en la familia, problemas previos relacionados con disfuncionalidad en estas familias, en que se peleaban más porque estaban con mayor tiempo en las pantallas, esto también lo vieron, lo vio Mireia Orgelés en este otro trabajo que como abarcaba probablemente el grupo no solo ya de niños y percibidos por los padres sino también la autopercepción sí que había más problemas emocionales. En el primero la percepción no era del adolescente, era de los padres. Y este es un estudio de nuestra universidad donde aquí han querido no es mío es de unos compañeros del departamento han querido explorar qué variables dentro de un amplio margen de edad y también hemos visto que los más jóvenes tenían más problemas de adaptación al confinamiento y esto implicaba una menor satisfacción en la vida, menor capacidad de resiliencia, menor felicidad, tenían menos estrategias de afrontamiento, lo que implicaba dificultades en la concentración, en la toma de decisiones, en el manejo de las situaciones de día a día y que esto a lo largo de las cuatro semanas de estudio había ido empeorando a excepción de la última semana, estamos hablando del periodo de inicio y mitad del confinamiento, lo que en aquel momento se preveía probablemente un final y estos factores dentro de los factores de riesgo el ser joven era uno de los factores. ¿Qué es lo que hace que tengamos que en los jóvenes haya un mayor impacto psicológico y consecuencias negativas? Pues el que hayan trastornos psicológicos previos. Estamos en una etapa en la adolescencia y en la juventud de mayor riesgo de problemas emocionales, por tanto, si hay trastornos emocionales previos, esto nos va a aumentar los problemas durante el confinamiento. Es una población que debe tener un soporte de inicio. Los jóvenes, los niños, los adolescentes que tienen trastorno obsesivo compulsivo, estos rituales necesarios de limpieza, de distancia, para estos niños puede darles un sufrimiento que empeora su trastorno obsesivo o si estaba en remisión lo empeora. Se ha hablado mucho de los trastornos del espectro del autismo. Si bien para algunos casos el hecho de estar en casa era una tranquilidad para estos niños porque no se enfrentaban a situación de estrés, para otros ha empeorado muchísimo la dependencia a las pantallas y los problemas de relación social. Los niños con problemas de conducta han empeorado la situación de conflictividad familiar y en los adolescentes esto también se da ligado a los trastornos de personalidad. Otro problema también consecuente a lo del impacto son el mal uso de las nuevas tecnologías. Está poco estudiado durante el confinamiento. En China se han publicado algunos estudios y aquí vemos cómo ha aumentado el uso y mal uso podríamos decir llegando incluso a adicción a nivel lúdico del uso de las pantallas y que el estrés y la sintomatología depresiva incrementaban el uso patológico de internet y otro uso de pantallas. Para concluir pues hemos visto que muchas de las diapositivas con los datos que hemos ido presentando nos ayudan a explicar quizá el porqué en algunos casos se ven las imágenes que hemos descrito pero todos estos datos nos refuerzan que la juventud es el colectivo más afectado por el impacto de la pandemia y esto va muy relacionado con esta sensación de pérdida de libertad en un momento evolutivo de expansión social que las inconsistencias en la información ofrecida por los medios de comunicación la falta de actividades que estos podrían ir realizando incrementan los problemas emocionales en esta etapa altamente vulnerable y obviamente relacionado con manera de ser de cada uno con características individuales y esto comporta ligado a este impacto algunas conductas que hemos descrito de riesgo para la población esta situación incrementa del confinamiento la severidad de algunos trastornos previos en este momento actual no estamos en una situación podríamos decir optimista hay factores que no van a nuestro favor la gente los jóvenes están más cansados puede haber más problemas emocionales más ira hay rebrotes y para poder ayudar a mejorar todo esto a nivel podríamos decir más educacional y preventivo sería importante ya desde etapas previas de la vida las primeras etapas favorecer la educación emocional y como hemos visto ya de una manera transversal dar soporte a las familias y a nivel de los expertos y de los gobernantes y para que los adolescentes puedan apoyarnos igual que el resto de la población y no es el hecho que ellos no sufran pero por favor seamos consistentes y sinceros en la enfermedad José Antonio el doctor Piqueras cuando cuando desee buenos días Piqueras y sobre todo me gustaría poder llegar a los jóvenes y a los técnicos de las oficinas de información juvenil a los educadores psicólogos trabajadores sociales de alguna manera bueno decía aquí que yo estoy en representación de un grupo mucho más amplio que ha hecho todo el trabajo el grupo que llamamos psicorecursos COVID-19 que nos lanzamos pues hacia marzo a montar una encuesta con autoinforme sobre fortalezas así como también con infografías y recomendaciones para mejorar la salud mental en un contexto universitario todo hay que decirlo voy a seguir este guión por decirlo así mitos sobre juventud y COVID-19 que entendemos por juventud y COVID-19 bueno que entendemos una pincelada y luego el impacto general el impacto sobre la salud mental había comparado con datos nacionales internacionales pero prácticamente eso ya está y algunas conclusiones bueno muchas personas hemos pensado hemos podido pensar durante estos últimos meses pues cosas como que los más jóvenes no sufren no lo hacen menos que los adultos que los adultos con más responsabilidades y cargas sufren más que los jóvenes desocupados ociosos y despreocupados yo vivo cuando empezamos a dar clase la segunda semana del confinamiento online pensaba lo vamos a pasar peor los que tenemos cargas familiares bla 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 que aquellos pues luego me encontré con la realidad que nada que ver y los estudios ahí van que los jóvenes son malos ciudadanos no respetan son egoístas insolidarios no les importa contagiar a los demás o que ser joven es una suerte de escudo para el COVID a todos los niveles etcétera bueno vamos a intentar responder algunas de estas cuestiones que muchas de ellas son mitos o creencias no basadas en la realidad bien jóvenes que entendemos por jóvenes no son una especie diferente son personas como todos nosotros pero bueno es verdad que el INJUVE entiende que entre los 14 y 30 años es su foco de interés y la mayoría y es verdad que la mayoría de estudios aquí hay muchas cosas aquí hay adolescentes de 14 a 30 también hay una cosa que ahora se ha venido a llamar edad adulta emergente porque todavía no es un adulto con las responsabilidades de un adulto pero tampoco es un adolescente en fin hay muchísimas cosas ¿qué papel están jugando los jóvenes y las jóvenes en esta crisis? pues según las noticias un papel muy chungo muy negativo afortunadamente también ha habido noticias recientes de jóvenes que dan la contrarréplica que están la gran mayoría que están preocupados por los demás y también preocupados por comportarse de forma cívica como todos los demás por tanto intentaré huir de transmitir la idea de que los jóvenes son verdugos víctimas o todos los jóvenes son personas fuertes súper sana mayoritariamente que no les pasa nada pero que están jugando un papel importante en la crisis por supuesto que sí bien muy brevemente estamos en la juventud es un periodo de transición de cambio súper importante que conlleva por decirlo así pues eso muchas demandas es un periodo clave para el desarrollo personal y vital y además en un marco histórico en la sociedad con las cuotas más altas de bienestar pero ya la salud mental venía desde hace bastantes años dando muestras de problemas de deterioro de reducción de la salud mental y del bienestar entre los jóvenes pues ahora con este estresor pues todavía más además hay alguna serie de fenómenos que no podemos olvidar hay una adolescentización una pavelización una tecnologización en las pantallas todo esto está afectando son términos que no existen ni siquiera pero la adolescencia empieza antes y termina después los comportamientos compatibles con la adolescencia lo del impacto de las pantallas pues está por ver pero bueno hay bastantes datos que indican que hay bastantes riesgos de modo que bueno son cosas que tenemos que tener en cuenta y el impacto de la COVID en la juventud es a muchos niveles sanitario económico educativo político y alguno me habré dejado yo me voy a centrar en salud mental pero muy brevemente me gustaría señalar algunas cuestiones a ver efectivamente el grupo de menor riesgo de enfermedad o muerte es el de los jóvenes como se ve en la estadística pero no están exentos además también sabemos que que de alguna forma es el grupo que más está contagiando se contagia y contagia no porque sean malísimas personas sino pues porque sus necesidades sus hábitos etcétera lo están lo están generando además las vías de contagio fundamentalmente son la familia y la social ahí el colegio la educación está aprobando el examen y esto hay que tenerlo en cuenta de igual forma el impacto a nivel laboral o socioeconómico está siendo importante ayer creo que salió la EPA pero bueno hay datos al respecto de que la situación económica les está afectando más a los jóvenes porque con un cuestionario una encuesta tú no puedes diagnosticar pero sí que puedes decir estos son tus puntos fuertes y estas son las cosas que deberías de mejorar y a raíz de ese informe generamos infografías y guías y recomendaciones y ahora mismo estamos también trabajando en un vídeo que pronto va a estar y que lo difundiremos a través de INJUVE también en este sentido bueno esto es lo que nosotros realizamos he cogido datos de los 15 a los 30 años los jóvenes unas 400 perdón unas 400 personas con esas edades y mayoritariamente mujeres y mayoritariamente estudiantes de grado estudiantes el grado de interferencia que se obtuvo es muy elevado de 0 a 10 un 7 con 3 es decir la crisis impactó claramente en los jóvenes y además lo hizo especialmente en en los ámbitos como vemos ahí de la celebración de eventos en el ámbito social fundamentalmente bien nos encontramos datos compatibles con todo lo que se ha dicho a nivel nacional internacional en total 20 20 25% de personas que lo están pasando mal también una cosa llamativa que el 50% de las personas que venían haciendo terapia la tuvieron que suspender o interrumpir definitivamente lo cual es vulnerabilidad grupo de riesgo no no todo el mundo se pasó a la teleterapia y además un 20% de la gente decía que necesitaba ayuda o sea claramente aunque no la estuviera recibiendo consideraba necesitar ayuda además hay estudios internacionales que dicen que la población española y los jóvenes españoles son los que más han sufrido el impacto ¿de acuerdo? bueno cual pues es una realidad y hay que afrontarla incluso hay estudios que han hecho como estudios longitudinales y dicen exactamente lo mismo que esta ansiedad y esta depresión sintomatología de estrés no es algo pasajero bien esto ya lo hemos visto por tanto lo puedo pasar un poquito más rápido pero básica y fundamentalmente son qué cosas hacen que sea más vulnerable la población nosotros encontramos las mujeres más afectadas las personas inactivas más y los jóvenes con más dificultades al igual que el resto de estudios centrándonos en la parte esta de fortalezas nosotros preguntamos acerca de competencias socioemocionales resiliencia estrategias de afrontamiento y hábitos saludables y qué fue lo que encontramos básica y fundamentalmente en cuanto a competencias socioemocionales que el creer en uno mismo autoconfianza perseverancia autoconocimiento el creer en los demás tener apoyo social de la familia y de los compañeros a la competencia emocional ser capaz de regular las emociones negativas ser empático y autocontrolar las emociones los comportamientos derivados de las emociones y también el compromiso con la vida tener cierto punto de motivación de entusiasmo ser optimistas y estar agradecidos porque claro que te pille una crisis como esta en España no es lo mismo que en otro país no voy a decir ninguno para no molestar pues todo esto se relacionaba con un mejor afrontamiento de la crisis sanitaria ¿de acuerdo? Incluso hemos hallado en un estudio concreto que estas competencias amortiguan el efecto del miedo al COVID sobre la ideación suicida lo cual es bueno porque trabajarlas desarrollarlas sería bueno para prevenir problemas mentales ¿vale? Bien en cuanto a estrategias de afrontamiento y resiliencia las estrategias de afrontamiento se suelen dividir en adaptativas y desadaptativas esto es controvertido porque cada persona tiene una forma muy personal de afrontar el estrés pero entre las adaptativas pues se encuentra buscar apoyo instrumental el apoyo social el darle la vuelta a las cosas y pensarlas de una forma más realista etcétera y entre las más desadaptativas pues el uso de sustancias etcétera bueno lo que encontramos nosotros por ejemplo fue que solo las estrategias desadaptativas son un predictor del impacto psicológico las otras no tanto quizás por lo que decía porque hay personas que pasan una situación mala por ejemplo en un hospital y deciden publicarlo todo en facebook y hacer un blog y hacer una retransmisión en directo y otras personas que deciden hacia adentro rezarle a todo lo que se pueda y vivirlo y vivirlo hacia adentro entonces por eso no sale todo como era de esperar la resiliencia también es un factor de protección aquí os bueno se mostraba cuáles son las negativas el negar la realidad el distraerse el autoinculparse el desconectar de la realidad etcétera etcétera el uso de sustancias esto ha hecho que desarrollemos una serie de infografías y guías de recomendaciones he puesto aquí el decálogo que publicamos y ahora mismo estamos con el vídeo que vamos a titular seguramente escudo escudo contra el COVID o algo así pero ya veremos si es escudo o es armadura o qué cosa para que no sea muy infantil y daremos cuenta de ello y para acabar bueno estamos en una situación de preconfinamiento podríamos pensar que estamos mejor preparados o no o estamos más cansados la situación es la que es y yo me gustaría concluir lo siguiente la juventud también está sufriendo la crisis sanitaria la mayoría de jóvenes son buenos ciudadanos o sea son solidarios hay excepciones obviamente pero como en los adultos también ser joven es una suerte de factor de riesgo pero pero también también cuentan muchos de ellos con fortalezas o sea ni víctimas ni verdugos lo que hay que hacer es desarrollarlas y ofrecer acciones para mejorarlas la atención a las personas vulnerables es lo que nos tiene que preocupar hay muchos colectivos vulnerables las personas que están en residencias mayores son vulnerables también las personas jóvenes algunas personas jóvenes las minorías por tanto a eso es a donde hay que dirigir los esfuerzos la escuela como he dicho aprueba el examen de los contagios en otros términos en otros temas bueno puede ser un punto de inflexión para mejorar el modelo educativo y demás pero están haciendo un esfuerzo espectacular bueno no solo se muere de COVID ya lo sabemos de otras cosas también pero también se mueren de trastornos mentales como decía Luis Joaquín esta mañana creo recordar el suicidio sigue siendo una causa importante hemos detectado algún caso en los centros en los que estamos trabajando ¿qué más? bueno como a modo de bueno de aportaciones más o menos la juventud tiene una importante responsabilidad en el control de la pandemia sí pero bueno tenemos el contrapeso hay reacciones violentas ha habido en las últimas semanas pero también hay jóvenes preocupados solidarios y ayudando sin ninguna duda la juventud merece más acciones para favorecer la salud mental y el bienestar en eso estamos o sea incrementar la atención en la sanidad pública por supuesto pero también la detección e intervención temprana en las escuelas para personas vulnerables y desarrollar fortalezas y mucha coordinación que puede estar faltando ¿se puede mejorar la estrategia nacional para sensibilizar? no lo he tocado aquí pero creo que hace falta muchísima pedagogía social es decir desde el punto de que los políticos los políticos están haciendo muchísimas cosas hay un plan para sensibilizar para prevenir hay proposiciones no de ley a teniente porrillo cada día pero no las conocemos o sea hay una falta de pedagogía social extraordinaria todos podemos criticar es fácil pero necesitamos invertir en ello y contar con los expertos porque a mí me ha parecido que algunas de las campañas de sensibilización y de prevención han sido un tanto espontáneas todo el mundo sabe lo de la niña que dice creo que con acento gallego pero no estoy seguro la mascarilla es un poquito peor porque no puede respirar del todo pero no pasa nada es mejor eso que morirse eso me parece insuperable los niños nos están dando una lección o lo que sí voy terminando y el vídeo de ayer que ya se ha hecho viral de 59 segundos del instituto decide canario en la misma línea pero me da la sensación de que eso se tendría que hacer desde arriba desde la política pero bueno son solo sugerencias algunas referencias no tengo inconveniente en compartir la presentación y ahora me gustaría aquí señalar simplemente que estamos trabajando ya ahora en prevención estamos haciendo un proyecto relacionado con conductas repetitivas centradas en el cuerpo para conocer qué hace que la gente se arranque más el pelo de forma problemática y también se rasque de forma compulsiva y estamos trabajando en dos proyectos uno dirigido a adolescentes el de abajo adolescentes de 12 a 17 años ofreciendo una intervención en el contexto de una investigación pero se va a ofrecer y a partir de noviembre diciembre empezaremos con un programa de intervención online para universitarios jóvenes entonces me parece que daremos cumplida cuenta a través de Injubi y demás pero bueno son iniciativas que pueden ser interesantes para contribuir nada más muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier cuestión muchísimas gracias hola ¿qué tal? voy a gracias por en primer lugar quiero dar las gracias por invitarme a esta jornada de la juventud relacionada con la con el coronavirus y concretamente en esta mesa de confinamiento y su impacto en el bienestar emocional realmente mi propósito en esta mesa es que va a ser el de trasladar las aportaciones las lo que es lo que es el sentir y las opiniones de los socios de la asociación que yo he presido y por tanto soy un representante en esta mesa tengo que decir que me ha encantado las aportaciones de los anteriores expertos que han hablado y sus estudios en algunas cosas como ahora veremos pues están en relación con lo que nosotros hemos encontrado en nuestra asociación la asociación española de ayuda mutua contra la fobia social y trastornos de ansiedad está formada por personas afectadas por este tipo de trastornos que toman la iniciativa para ayudarse entre sí y hacerse visibles a la sociedad y hacer visible no solamente las personas sino principalmente los problemas psicológicos que tienen es una asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro y que lleva cinco años funcionando como tal los objetivos que tiene esta asociación es doble dar a conocer la existencia e importancia de los trastornos de ansiedad así como demandar que se aborden medidas para la prevención y asistencia psicológica especializada y gratuita y en segundo lugar facilitar la interacción entre los afectados mediante esto lo hacemos principalmente mediante los llamados grupos de ayuda mutua entre iguales que están distribuidos por todas las ciudades o las principales ciudades a nivel provincial se normalmente realizan reuniones en las principales capitales de provincia de toda España la estructura de la asociación en la que se ve aquí está formada por más afectados perdón no sé por qué no me permite la asociación y la asociación de la asociación abri Ahora sí, ¿no? Perdón. Bueno, he comentado un poco, lo he presentado en la asociación y, como quería comentar ahora, es ver un poco la estructura de nuestra asociación. Esta es la situación actual en cuanto al rango de edades o segmentos de edad de nuestros socios. En la etapa juvenil, podríamos llamar 18, desde la mayoría de edades hasta los 30 años, podríamos considerarlo. Nuestra asociación hoy en día es el segmento más importante de la asociación. Se alcanza casi el 35% de los socios. El total de socios actuales es aproximadamente 1.500 a nivel nacional. Después, en otras edades, pues va bajando un poco el porcentaje de socios. En cuanto al equilibrio entre ambos géneros, pues es casi perfecto el 50% de los socios inscritos. Estos socios tienen diferentes trastornos de ansiedad, que es lo que abarca nuestra asociación. Principalmente destacan los trastornos de ansiedad social o fobia social. En segundo lugar, la ansiedad generalizada. Y un poco ya más en menor proporción, los que padecen agorafobia o trastorno sexivo-compulsivo. Y finalmente, algunos casos de fobia específica. Por supuesto, algunos socios comparten algunas de estos trastornos. Y también se observan problemas de socios o socias que tienen niveles de depresión o que pasan por periodo depresivo. Entre todos los afectados, una parte de ellos, si bien un tratamiento psicológico o farmacológico, mientras que otros, aunque han sido diagnosticados, no siguen actualmente ningún tratamiento. Por las dificultades de llegar a realizarlo de forma gratuita y a veces por desencanto o por otro motivo. La asociación ofrece la posibilidad de que sea el propio afectado quien tome la decisión de buscar su mejoría y recuperación mediante la ayuda mutua y, al mismo tiempo, demandar una asistencia psicológica adecuada. Para resumir lo que voy a presentar aquí brevemente, nosotros hemos hecho una serie de reuniones de tipo virtual. También hemos hecho reuniones en foros, en nuestros grupos virtuales y en los grupos de ayuda mutua, por supuesto. De forma virtual, porque presencial no ha sido, ha sido prácticamente imposible, aunque durante la pandemia, perdón, durante el confinamiento ha sido imposible y después durante el periodo post-confinamiento, podríamos decir, pues hemos podido hacer algunas reuniones también presenciales, pero hemos seguido con las reuniones virtuales, preferentemente por las limitaciones del número de grupos, del número de personas que puedan formar grupos presenciales. Bueno, y entonces traigo aquí un resumen de lo que los socios nos han hecho llegar. En primer lugar, también hemos hecho unas preguntas a través de nuestros correos electrónicos a los jóvenes asociados para que nos dijeran lo que consideraran más interesante en cuanto a cómo han sentido, cómo están sintiendo el confinamiento y la pandemia en general. Y esto es lo que hemos resumido en esta pantalla. En principio, unas características generales del impacto que hemos percibido respecto al confinamiento, el periodo de confinamiento. Principalmente dirigido al confinamiento domiciliario tan fuerte que se sufrió a partir de marzo y dirigido a los jóvenes. Entonces, como es lógico, para los jóvenes la socialización es importante y además necesitan causar una elevada energía para estar emocionalmente bien. Esto ha sido bastante difícil de realizar estando confinado y por eso han sufrido normalmente algún tipo de estrés, de impotencia, de dificultades a la hora de realizar estas conductas. Por supuesto, han sufrido también significativamente la imposibilidad de salir de casa. Recuerdos positivos como pasear, hacer reportes en la frecuencia en que ellos están interesados, ir al cine o reunirse con algún amigo, con algunos amigos. Todo esto lo han tenido básicamente detenido y eso ha producido los principales problemas que nos han manifestado. Por otro lado, ha habido un aumento bastante considerable de la dependencia al mundo virtual y a las redes sociales, estando ya en un límite que podríamos llegar casi a la adicción, ¿no? Porque si no tenían otro tipo de entretenerse, otro tipo de socializar, pues han recurrido durante bastante tiempo, durante todo el confinamiento domiciliario y después han seguido ese tipo de conductas un poco más dependientes. Se han aumentado, se han acentuado determinadas emociones que ya se ha hablado aquí anteriormente, como la incertidumbre, el nerviosismo de no saber qué va a pasar, de cómo va a evolucionar el problema y toda la incertidumbre de las distintas formas o distintas respuestas que han dado los políticos principalmente sobre cómo ir avanzando en la lucha, podríamos decir, contra el coronavirus. Muchos de ellos están abrumados por la cantidad de ilusiones y metas que ahora no saben si podrán realizar en el terreno laboral, si podrán mantener su puesto de trabajo o podrán acceder a un puesto de trabajo. En otras metas o viajes, por ejemplo, que se han visto reducidos y que es una actividad muy interesante para los jóvenes, pues también han sufrido este tipo de estrés, ¿no? Aparecen problemas, que muchos de los socios no lo dicen, en conciliar el sueño, debido probablemente a la preocupación o a la ansiedad que se produce con este tipo de cambios de comportamiento de hábitos, también cambios en el horario del sueño, cambio de hábitos alimenticios, algunos mayor consumo de mayor alimentos o a deshoras, a destiempo, sin llevar un horario más o menos establecido, mayor consumo de drogas como el alcohol o el juego online, también se ha visto aumentado de forma importante. En cuanto a los jóvenes en relación a su trastorno, a los trastornos de ansiedad que padecen, nos han hecho llegar este tipo, aquí hay un resumen, pero bueno, nos han hecho llegar este tipo de comentarios. En primer lugar, el confinamiento les ha llevado, por supuesto, a quedarse más tiempo en casa y esto ha reforzado el aislamiento social que sufren algunas consecuencias de algunos trastornos, como la polia social, la agorafobia, incluso el TOC. Un aislamiento social, en principio, es obligatorio, ¿no?, como consecuencia del confinamiento. Pero nos ha llamado la atención de que muchos de los socios que nos han dicho que en los primeros, por lo menos en las primeras fases del confinamiento y en algunos trastornos de ansiedad, se han visto relajadas su ansiedad. Por ejemplo, nos dicen, nos ha servido para afianzarnos en nuestras guaridas. O tenía la excusa perfecta para quedarme en casa. El tiempo de descanso me sentó de maravilla. Al bajar a la calle era un gusto no ver a nadie, ya que me da miedo cruzarme con la gente. Esto significó que las primeras fases del confinamiento estaban en un mundo que no les estaba, en una sociedad que no les estaba imponiendo, que tenían que salir, que tienen que socializar. Esto, claro, son refuerzos, vamos, en mi modo de ver, que no soy experto en la materia, en principio negativos, pero emocionalmente para ellos durante una primera fase se vieron relajados, su ansiedad se vio relajada, ¿no?, considerablemente. Incluso la mascarilla se vio a algunos, o ha servido a algunos, como una protección de la cara. Por ejemplo, a las personas que sufren, son rojos, ¿no?, eritrofobia, ¿no? No me ven, dice una chica, ahora con la mascarilla no ven lo rojo que me pongo. Incluso la mascarilla es una protección que a muchos de los que tienen fobia social, pues les ha venido un poco de ocultar su rostro, su personalidad o su esencia, ¿no? Entonces les ha venido como algo que han visto hasta positivo. Esto sería lo que ellos han sentido, ¿no? Sobre todo durante los primeros días de confinamiento, donde algunos nos dicen que se quedaban en casa sin sentimiento de culpa. Completamente dice, desearía, uno de los socios, desearía un nuevo confinamiento si no fuera por lo que les significa la pandemia, ¿no? Pero que para ellos el confinamiento, como he dicho antes, les relajó en principio, sobre todo para los que tienen fobia social o agorrafobia. No tenían ese sentimiento de culpa. De todas maneras, la ansiedad se incrementó, la ansiedad que ellos tienen, se ha incrementado con otros miedos, como miedo a contagiar, miedo a contagiarse, miedo a recibir multas, si no cumplen con la normativa. Bueno, pues estos suman los grados de ansiedad a los que ya tienen previamente con sus trastornos. Una cosa importante es que les cuesta más volver a recuperar durante el confinamiento la confianza para interactuar con otras personas. Dice un socio, ahora me cuesta más volver a salir después del periodo de confinamiento domiciliario. Y tendencia, por supuesto, a aumento de cuadros depresivos. En relación con los tratamientos y la recuperación, ya se ha dicho algo, por lo tanto no voy a insistir, pero efectivamente muchas terapias se han visto interrumpidas o atrasadas o canceladas. Uno de nuestros socios dice, por ejemplo, tenía cita presencial hace un mes con mi psicoterapeuta y al tener más agrava de la ansiedad a la hora de salir no pude asistir. Otro aspecto es, una vez terminado el confinamiento, muchos de los socios sintieron que habían dado un paso atrás. En los estudios, por ejemplo, hablan de estudiantes, había empezado a hablar con mis compañeros profesores antes del confinamiento y ahora todo se derrumbó. Es decir, tiene que volver a empezar a sacar las fuerzas o las estrategias para volver a socializar con los compañeros profesores o a relacionarse. Empeoramiento de síntomas, por supuesto, por lo que hemos dicho anteriormente, de la ansiedad y de los estados de no saber exactamente lo que va a pasar, pues se han aumentado los síntomas de fobia social, agorafobia y ansiedad generalizada. Y concretamente respecto a nuestra asociación hemos tenido un problema, que es el de las reuniones presenciales de los grupos de IVA Mutua, hemos tenido que cambiar durante el confinamiento, hemos tenido que cambiar a hacer reuniones virtuales. Esto al principio ha costado un poco para que tener los coordinadores de cada uno de los grupos tengan la dinámica de organizar las reuniones virtuales de los grupos, pero finalmente estamos realizando las mismas funciones prácticamente que hacíamos antes durante el confinamiento de la noche virtual y durante ahora esta etapa en donde no se puede reunir mucha gente o más de cinco o seis personas, por ejemplo. Queremos que en el futuro seguiremos con la reunión, esperemos que cuando podamos, pues volver a reuniones presenciales que son indispensables desde nuestro punto de vista. Ahora bien, siempre lo vamos a seguir combinando en algunos casos, sobre todo reuniones de distintas áreas geográficas con reuniones presenciales. Y una cosa interesante y un punto que quería yo aquí simplemente destacar es que si tenemos en cuenta el ritmo de inscripciones en nuestra asociación, antes de la pandemia, concretamente antes del confinamiento, el ritmo de inscripciones era aproximadamente de una media, ¿no?, de una persona por día. Inmediatamente después del confinamiento se ha incrementado al doble las inscripciones de negocios, dos personas por día de media. Esto significa desde mi punto de vista o de nuestro punto de vista que realmente la gente ha buscado ayuda, ha buscado ayuda porque se ha sentido emocionalmente y desde el punto de vista de los trastornos de ansiedad, mucho peor, ¿no? Y ahora estamos continuamente incluso, por ejemplo, los días, estos últimos días, cuatro o cinco personas se asocian cada día, por lo que creo yo que es una buena imagen de los problemas que se están agudicando. Por eso, y en forma de conclusión, quiero trasladar también lo que la gran mayoría de socios nos dicen, que partimos, eso ya lo sabemos, de un deficiente sistema de atención psicológica en la sanidad pública en España. Si a esto añadimos el problema que ha habido o que está habiendo de la pandemia, pues la situación, queremos destacar que la situación es grave desde el punto de vista nuestro, que es de los trastornos de ansiedad e incluidos de estos problemas de depresión. Y, por tanto, creemos necesario urgentemente que se preste atención a la mejora de esa atención psicológica en los servicios de salud pública y un plan especial dirigido a disponer de especialistas en este tipo de trastornos con terapias eficaces para estas personas que vamos a incrementar considerablemente en número en los próximos meses y estamos ya incrementando. Pedimos, además, finalmente la tramitación de una ley de salud mental, y otras cosas, pero bueno, queremos que el básico que permite la atención psicológica con terapias eficaces y en donde se destaque, por supuesto, la labor de la prevención. Pues nada más. Espero haber aportado algo, por lo menos, la voz de los afectados por los trastornos de ansiedad y cómo están llevando estos problemas de la pandemia, derivados de la pandemia. Muchas gracias. Nada más. Muchísimas gracias, Enrique, y gracias también, por supuesto, a Antais. Como hemos dicho inicialmente, después de cada mesa redonda, hay un turno para que si hay alguien en el chat que esté comentando alguna cosa lo podamos expresar de manera breve. Antes de eso, dar las gracias a Enrique y esperemos que efectivamente que haya más inversión en la promoción de la salud y bienestar emocional en los jóvenes, sin duda. Y dentro de un poco se hablará además de algunas estrategias concretas y recursos que se han puesto en marcha para ello. Pero creo que la persona que está gestionando las redes sociales, que es Jesús, tiene una pregunta que va a gestionar ante José Antonio Pequeras para que pueda resolverla. Cuando quiera, Jesús. Hola, buenos días a todos. José Antonio, nos hacían una pregunta. Antonina Díblanco nos dice a través del chat que hay una necesidad de pensar en un tercer contexto abierto, no solo el hogar, no solo el instituto, y que comenta un poco qué sucede entre ambos contextos. Bueno, yo creo que voy a intentar ser breve. Creo que es el gran desatendido, ¿vale? Y creo que es donde se están produciendo los contagios, es donde se están produciendo la principal vía de contagio, parece ser, junto con la familia, y creo que hay que hacer políticas, acciones. Quiero decir, os pongo algunos ejemplos. ¿Cómo es posible que se cierren los lugares de deporte, o sea, que se cierren las instalaciones deportivas, entre comillas, y no se cierren otros establecimientos? Hombre, habrá que abrirlos supervisados con gente, que habrá que pagarle por ello, ¿no? Es decir, necesitamos entornos seguros para que la gente se relacione y haga deporte, por ejemplo. Y esto es una realidad. Se cierran los establecimientos deportivos. Curioso. Pues vamos a mantenerlos abiertos para que puedan servir. Creo que la pregunta iba por ahí, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer más cosas y darle la posibilidad de que el tiempo libre, fuera del colegio y fuera del hogar, pueda ser empleado de forma segura. Creo que tenemos que vivir de forma segura. No nos podemos encerrar todos y no salir a la calle, porque entonces moviremos de otra cosa. ¿Vale? No sé si era por ahí por donde iba la pregunta, ¿vale? Muchísimas gracias. Bien, si hay más preguntas en el chat, hay una que va a pasar a la siguiente mesa redonda, una pregunta que también han hecho en el chat, que tiene relación con una de los comentarios. Por supuesto, cualquier elemento que la gente quiera comentar en el chat, nosotros lo atenderemos. Acabamos un poquito de retraso, vamos a pasar, por lo tanto, a la mesa redonda 2, que es estrategias y acciones para gestionar emocionalmente la situación generada por la pandemia. Y, primero de todo, me lo han comentado en el chat. Tenemos gente no solamente de nuestro país, sino también de otros países. Así que a ellos, básicamente, good afternoon, para los que sé que vienen, están de Inglaterra, y para otros sitios de territorios que también están escribiendo, y ya yo creo que con eso podemos dar por saludado. Y me gustaría presentar a tres de las personas que nos van a exponer, van a participar en esta mesa redonda. La primera de ellas es la doctora Ana Cobos, que es doctora por la Ciencia de la Educación. Como hemos comentado antes, esta es una jornada así interdisciplinaria, escuchando la voz de todos, por lo tanto, no solamente gente de salud mental. Ella trabaja como orientadora en un instituto en Málaga, y por si no fuera poco, es la presidenta de COPOE, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Y a ellos se le suma, que además es profesora en la universidad. Ha desempeñado puestos de coordinación provincial en la Delegación de Educación, en la Consejería de Educación, y siempre desde el ámbito de la orientación educativa. Todo ello yo creo que le permite tener una visión real sobre las necesidades de los jóvenes. Su entusiasmo y deseo de transferir su conocimiento y experiencia le ha llegado hasta crear el canal de YouTube Ana Cobos Orientación, que sinceramente recomiendo seguir. Ella es una ferviente defensora de estos temas, y yo creo que va a ser muy interesante oír la voz de los que también están en la primera fila. Y después, a continuación, viene el profesor, el doctor José Antonio Muela. Él es profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén y director del Grupo de Evaluación e Intervención Psicológica en la Universidad de Jaén, en su universidad. Además es coordinador del Máster de Psicología Sanitaria, miembro de la Red Proem, y por si fuera poco, terapeuta y director del Gabité de Psicología, que presta atención a jóvenes universitarios y al resto de la comunidad universitaria. Espero que no le importe que revele esto, pero uno de sus lemas es si tú estás bien, yo estoy bien. Y yo creo que ello expresa sin duda su capacidad de entrega a los demás y su perfecto equilibrio entre, yo creo que entre profesionalidad y genio y su entrega a los demás, yo creo que es que la he hecho ser una de las personas más queridas, no solamente del departamento, sino creo de la universidad y entre los clientes. Así que es un placer y estoy deseando también hoy su presentación. Y en último lugar, la presentación de la persona que está hablando. No me voy a presentar a mí mismo, ya lo han hecho anteriormente. Así que sin más retraso, voy a dar la palabra a la doctora Cobos, no sin antes recordar que al final de esta mesa redonda también se contestarán preguntas y posteriormente, detrás de la siguiente mesa redonda, habrá también un turno de preguntas. Y por último, un turno para que cualquier persona pueda comentar, hablar o debatir sobre cualquier tema dentro del tiempo que tenemos. Así que cuando quiera, doctora Cobos. Buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Luis Joaquín, por esa presentación tan bonita que me has hecho. Estoy muy contenta. También gracias a Victoria y a la organización de las jornadas. Yo estoy muy contenta de participar aquí, es un honor. Y además, viendo el nivel de calidad, de profundización con que se está adaptando el tema, estoy muy contenta de cómo está saliendo todo. Yo creo que hasta ahora en la mañana hemos estado viendo un panorama de la situación de los jóvenes en relación a su estado emocional en la pandemia. Y ahora pues esta mesa tiene un poco el objetivo de decir que ante esta realidad tan bien descrita, con tanto rigor, decir qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, es una realidad que se ha presentado muy compleja y también es complejo también la forma de abordarlo. Bueno, no sé qué pasa, no me veo. Me parece que Luis Joaquín ya no está. Bueno, yo sigo adelante mientras no me digan nada los técnicos. ¿Todo bien? Hay una presentación que he preparado, pero que está ahí. Si queréis la pongo, aunque es una cuestión muy esquemática. Espero que se esté viendo. ¿Se está viendo? ¿Sí? Bueno, pues esta sería la primera. Bueno, pues ahora venga, vamos a ver, vamos a pasar a la segunda. Bien, desde la orientación educativa podemos abordar lo que está pasando de dos modos. Cuando hacemos una intervención grupal o bien desde la intervención individual. La intervención grupal es cuando trabajamos con la globalidad del aula o bien del centro. Y fundamentalmente se concentra todo en la acción tutorial. Desde la intervención individual, pues fundamentalmente es el trabajo más nunca de psicoterapia, porque en los centros educativos, aunque tengamos formación de psicopedagogos, pedagogos o psicólogos, no se puede hacer psicoterapia. Hacemos siempre intervención educativa y hacemos intervención individual. Pero luego esto también lleva a un seguimiento en el que vamos a profundizar ahora. Bien, desde la acción tutorial, partiendo de que hacemos esta actuación global de todo el centro, ¿cómo hacemos? Pues bueno, cuando empezó el curso, utilizamos cuestionarios para hacer un screening y ver toda la población, toda esa población escolar, en qué condiciones comenzaba el curso. Condiciones de tipo emocional. Queríamos detectar los niños que tuvieran más afectación por ansiedad, por estrés, por afectación, lo que ha dicho la compañera anteriormente, por TOC, cualquier problema previo que nosotros también tenemos localizados en los centros. Problemas previos me refiero a problemas psicológicos, algún tipo de afectación. Pues estos niños ya no son población especialmente vulnerable y con eso se hemos incidido todavía más. Hemos estado, digamos, más alerta. Pero queríamos ver este barrido general de cómo les estaba afectando. Un aspecto fundamental que también se ha hablado aquí es la incertidumbre. Es verdad que trabajar ante la incertidumbre es muy complicado porque la palabra lo dice, es incertidumbre. Todos nuestros gobernantes, quienes toman decisiones, que tienen que estar trabajando contra o a favor de la incertidumbre. Y para nosotros paliar esta ansiedad que genera la incertidumbre, hemos trabajado mucho y seguimos en ello con la información. Es cierto que la información debe de ser veraz, información ajustada a los niños, a las niñas, a los que ellos pueden entender y pueden actuar. Ese vídeo que se acaba de comentar ahora, que se publicó creo que antes de ayer, de ese niño, ese joven que recibe la llamada de su madre, que su abuela está ingresada. Pues este tipo de vídeos donde ellos son los protagonistas son especialmente impactantes. Y porque asumen que es la función de empática y ellos son capaces de ponerse en el lugar de y poder y son más efectivos. Entonces trabajamos desde estos medios, medios audiovisuales, que es la forma que ellos tienen con los que conectamos mejor, con cómo ellos asumen mejor la información, máxima si esta información es protagonizada por jóvenes. Y la información veraz, información adecuada. También es verdad que hay que tener cuidado porque también vemos a niños que están, digamos, sobreinformados. O sea, tengo casos de niños y niñas que están continuamente pendientes de la información y esto, pues lo que hace, en vez de paliar la incertidumbre y la ansiedad, pues genera todavía más. Pero eso ya veremos ahora en la intervención individual. En la intervención grupal decíamos informar, detectar los casos, informar y los programas de gestión emocional, la relajación es importante. Estamos trabajando también la relajación, trabajar en equipo desde la idea de pertenencia y de responsabilidad compartida. De que si yo me cuido, cuido del grupo. Y esta es una idea que no podemos dejar detrás. Todo esto también combinado con la coordinación de los equipos educativos. Por más screening que hagamos desde la orientación, necesitamos estar muy coordinados con los equipos educativos. De hecho, pues estamos, yo estoy ahora mismo en Málaga, la normativa andaluza, por ejemplo, nos dice que tenemos que hacer reuniones de equipos educativos. Se están haciendo, es importante sobre todo para estar muy pendientes de qué es lo que está ocurriendo a nivel emocional y con estos niños, con estas niñas. Y también porque queremos ver cuestiones tan importantes como si se están llevando a cabo medidas de atención a la diversidad, que ahora se pueden multiplicar, puesto que una necesidad educativa puede ahora ser todavía más emergente en este momento de crisis. Así como otras cuestiones más prácticas, pero que también son importantes como saber si el alumnado tiene o no tiene dispositivos con los que conectarse y si estamos ante una brecha digital. Estamos desde los centros trabajando porque la brecha digital se pueda superar. La intervención individual que estamos haciendo pasa fundamentalmente por prestar atención, o sea, hemos tenido como que ponernos un poquito más las gafas de atender a esos niños que pueden estar pasando por mal momento. Especial atención a niños que han pasado la enfermedad, que alguien de su entorno más cercano la ha pasado, la está pasando o incluso ha fallecido. Estos son casos donde la resiliencia es la piedra de toque fundamental del trabajo. Estamos trabajando mucho las técnicas de pensamiento positivo, las narrativas, el agradecimiento, todo este tipo de trabajos que nos sitúan en el aquí y en la hora de abordar la situación, abordar la incertidumbre desde la conciencia, desde la responsabilidad y desde el asumir también todo esto en combinación con el tratamiento del duelo en muchos casos. También hemos tenido casos de miedo, de miedo de niñas prácticamente al borde de un ataque de pánico y todo esto necesita, por lo que estamos diciendo, relajación, técnicas de pensamiento positivo y estar muy pendientes de nuestros niños y de nuestras niñas. El seguimiento también es imprescindible. Cuando empezamos a trabajar con un caso, luego hay que seguir. Claro, he de decir aquí, más adelante profundizaremos que estamos sobrecargados los profesionales en los centros, la UNESCO, Finlandia. Sabemos que la ratio de orientador es un orientador por cada 250 estudiantes. En España estamos en tres veces más y tampoco se puede hacer una media muy exacta porque cada comunidad autónoma tiene una distribución de profesionales y además es muy distinto como se aborda en la primaria y en la secundaria desde la orientación al alumnado. Pero estamos claramente sobrepasados, sobrecargados con los recursos que tenemos humanos ahora mismo. Nos faltan, claramente lo digo, nos faltan profesionales de la orientación educativa en España. Añadiré luego otra cosa más. Y además, bueno, lo digo ya, la formación. Necesitamos que los orientadores y orientadoras seamos profesionales de la psicopedagogía, que tengamos formación en psicología y formación en pedagogía. Tenemos que ser titulados en pedagogía, en psicopedagogía o en psicología. ¿Por qué? Porque estamos ante una tarea especialmente sensible. Es como es tratar con niños y niñas donde la salud mental puede ser la piedra de toque que derive su vida hacia un malestar e incluso, como decía el profesor Piqueras hace un momento, hacia el suicidio, la autolesión, el perder el bienestar. Necesitamos esa formación. Y esa formación para poder saber cuando estamos ante un caso realmente de un problema grave de salud mental, para poderlo derivar a especialistas. Decía antes, nosotros no somos especialistas en salud mental, pero sí en hacer evaluación educativa para poder detectar los problemas y tratarlos desde el ámbito educativo, pero eso sí en coordinación con los especialistas en salud mental. Para ello necesitamos saber cuáles son los problemas y tener formación para poder detectarlos. Por todo ello, decíamos antes, quiero terminar con estas premisas para poder mejorar las intervenciones desde la orientación educativa para nuestros jóvenes y niños en cuanto a su bienestar emocional. Necesitamos, necesitamos los requisitos de acceso, necesitamos que los profesionales de la orientación contra lo que ahora mismo se establece la normativa estatal por la que pueda acceder a posiciones de secundaria cualquier titulado en cualquier cosa con el máster en secundaria de cualquier especialidad. Esto es una barbaridad. Cuando un titulado, pongamos filología, hace el máster de secundaria y se presenta orientación, cuando esta persona en el mes de septiembre, porque ha salido un buen tema y le sale que aprueba las oposiciones y lo tenemos en septiembre trabajando con niños y niñas con tres años, cuando a lo mejor tiene que la responsabilidad de detectar niños del espectro autista o niños con TDAH, con hiperactividad, no podemos dejar en manos de personas que no tienen la adecuada cualificación esta responsabilidad tan grande con la que nos jugamos tanto en el bienestar de nuestras generaciones futuras. Es importantísimo. Decíamos, los requisitos de acceso tienen que mejorar, tiene que mejorar la formación de los profesionales para que podamos detectar estos casos y podamos intervenir y hacer un seguimiento. Y también necesitamos, y esto en el grupo PROEM lo trabajamos mucho, lo hemos hablado muchas veces, Luis Joaquín y los compañeros, necesitamos unos protocolos estables, protocolos a nivel también estatal por los que podamos saber que cuando estamos ante un caso de un riesgo grande para la salud mental de un niño o de un joven, podamos intervenir con unos protocolos en coordinación con salud mental. Bueno, todo esto es lo que hacemos y lo que creo que podríamos hacer más para lo que necesitamos, un empujón importante de la administración educativa y de la administración sanitaria para seguir adelante. Ahí lo dejo, espero encantar vuestras preguntas y que podamos seguir en el debate. Gracias. 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 ¿Hola? Sí, pero es que cuando suelto la barra es pacífica. Ya, 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 ahora. Bien, buenos días. Muchísimas gracias, Lujo, por la presentación tan cariñosa que me has hecho. Sabes que el cariño y la admiración es mutua, compartida. Gracias a la organización por organizar esta jornada. Estoy encantado de compartir la mesa y las jornadas con estos profesionales, compañeros y amigos. Y no me voy a extender porque ya me han dicho que vamos con retraso. Así que paso a compartir la pantalla. Espero que se esté viendo. Vale, gracias. Bien, pues paso a exponer el trabajo que nosotros hemos hecho. Que, por cierto, Luis Joaquín ha tenido parte importantísima como promotor en estos datos que voy a presentar aquí. Bien, nosotros sabemos que la mayoría de los trastornos en los adultos empiezan en la adolescencia, en la juventud. También sabemos que el confinamiento es un estresor y, como todos los estresores, puede ser un disparador de las alteraciones psicológicas en personas que ya son vulnerables a esas alteraciones. Bueno, pues aprovechando el confinamiento que hemos tenido, pues hemos lanzado una encuesta nacional online que, como novedad, la hemos dirigido tanto a padres como a jóvenes, a adolescentes. También hemos ofrecido una posibilidad de intervención y la duración de la entrevista nos ha permitido comparar datos durante el confinamiento y después del confinamiento. En cuanto a los participantes, fueron 2.039 progenitores los que visitaron la plataforma donde estaba colgada la entrevista. De ellos, 695 completaron los datos y, de estos, consiguieron que sus hijos rellenaran el resto de cuestionarios 469 adolescentes. Prácticamente la mitad eran chicas, estaban repartidas al azar, casi al 50%, y todos, por supuesto, eran menores de edad. En cuanto a las técnicas, no voy a detenerme en ellas, porque luego después, cuando veamos los resultados, veremos lo que evaluaban. Lo que sí voy a señalar es que había un cuestionario, el SDQ, que lo rellenaban tanto los padres como los hijos. Y, de esta manera, podemos tener una comparativa de la percepción de cada uno de ellos. En el procedimiento, la encuesta estaba colgada en una plataforma digital. Los padres entraban, leían las instrucciones, leían la información, daban su consentimiento y empezaba la encuesta. Cuando terminaba, se les solicitaba que les dijesen a sus hijos si querían continuar la encuesta, que lo siguieran haciendo. Y, al terminar, tanto los hijos como los padres, se les preguntaba si querían tener información sobre los resultados de la encuesta. Si decían que sí, les pedíamos su dirección de correo electrónico y allí les remitíamos un pequeño informe personalizado con sus resultados. Si estos resultados así lo requerían, nosotros les aconsejamos o les ofrecíamos, incluso, orientación psicológica e intervención para aquellas personas que lo necesitase. La encuesta, como he dicho antes, tuvo una duración suficiente como para poder comparar datos recogidos durante la desescalada y durante el confinamiento. Bien, los resultados. Si dividimos la muestra por sexo, chicos y chicas, los verdes serían los chicos, vemos que las chicas puntúan, excepto en hiperactividad, que puntúan peor los chicos, y en conducta prosocial, que puntúan mejor las chicas, en todas las demás variables, las chicas puntúan peor. Tienen más problemas emocionales, tienen más fobia social, puntúan más alto en trastorno de pánico, en ansiedad generalizada, en depresión y en menor calidad de vida. Las primeras, hiperactividad y conducta prosocial, las primeras barras son las de la percepción de los padres, y la otra es la percepción de los hijos. Es decir, que coinciden tanto padres como los chicos en vez del mismo problema. Bien, si dividimos ahora, cruzando sexo por género, podemos dividir la muestra en aquellos que coinciden su sexo y su género, es decir, chico que se considera chico, chica que se considera chica, y por otro grupo, aquellos que tienen una discordancia entre sexo y género, chicos que no se considera chico, chica que no se considera chica. En este caso, la discordancia, que es azul, son las barras azules, puntúan, tienen peores puntuaciones en todas y en cada una de las variables. Así vemos que tienen más problemas emocionales, también se relacionan con mayor hiperactividad y con más problemas con los iguales, como hemos percibido tanto por padres como por los propios adolescentes, y puntúan más alto en pánico, en trastorno obsesivo compulsivo, en depresión, y más bajo en resiliencia, que es una variable positiva, y en calidad de vida. Y, por último, si comparamos los resultados en función del confinamiento o la desescalada, lo he extraído durante una etapa u otra, la barra azul oscura son los resultados de la desescalada. Vemos también que todos ellos, todas las variables que han salido con diferencias estadísticamente significativas, son los resultados de la desescalada los que peores puntuaciones obtienen. Así vemos que tienen más problemas emocionales durante la desescalada, más problemas de conducta, más problemas con sus iguales, todos ellos percibidos tanto por los padres como por los adolescentes. Punto más alto en trastornos de pánico, en ansiedad por separación, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, y menor calidad de vida. Podemos concluir que las chicas tienen mejores conductas prosociales y menos hiperactividad, eso es positivo, y esto coincide con lo que dice la literatura. Normalmente, las mujeres puntuan más alto en inteligencia emocional lo que podría estar a la base, que tienen mejores conductas prosociales, y tienen menos diagnósticos de hiperactividad que los chicos. En cuanto a las variables más negativas, las chicas presentan más problemas emocionales, de ansiedad y depresión, por lo tanto, menos calidad de vida. Esto también coincide con lo que dice la literatura, que suele asociar las mujeres a trastornos emocionales de ansiedad y depresión, mientras que los varones son más propensos a desarrollar trastornos de tipo antisocial, conducta antisocial, o de algún tipo de adicciones. Los padres perciben las diferencias tanto en conducta prosocial como hiperactividad, pero no en problemas emocionales. Posiblemente esto se deba a que los problemas emocionales, al ser internos, si no se manifiestan, no son tan visibles como la conducta prosocial o la hiperactividad. En cuanto a la discordancia de ese exogénero, vemos que se asocia más a problemas emocionales, a mayor hiperactividad y a más problemas con los iguales. Posiblemente la base de esto esté en una falta de aceptación. No tanto o no solo social, recordemos que estamos en una edad de 11 a 17 años, y en esta edad es muy importante lo que los demás dicen de mí para que yo forme mi propio yo, mi yo espejo. Entonces, lo importante ya no es con serlo, no sentirse aceptado por los demás, sino que ni siquiera yo me acepte a mí mismo. Quizás eso esté en la base de la mayor parte de los problemas emocionales, etcétera, y con los iguales. Los padres perciben estas diferencias incluso en el comportamiento interno emocional. Es decir, antes con chicos o chicas los padres no percibían esa diferencia. Aquí sí, posiblemente porque la diferencia sea mayor, efectivamente el tamaño del efecto es mayor en este análisis, y puede ser también que haya mayores manifestaciones emocionales, por ejemplo, de llantos, de irritabilidad, en este caso. Hemos visto que hay un mayor sufrimiento emocional, pero también hay un menor factor, menores factores protectores, sobre todo hay menor resiliencia, lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer intervención. Y por último, vemos que tras el confinamiento han surgido más problemas emocionales que durante el confinamiento, más problemas conductuales y más problemas con los iguales. Sabemos que el estrés es un disparador, como decía, de trastornos emocionales. Posiblemente estuviesen más ocultos en la seguridad de lograr, pero al salir, al estar solos y pensar qué estarán haciendo mi padre, peligro a mi madre, me estoy enfrentando yo solo a esto, entonces a lo mejor ahí se dispara. Los padres perciben esta diferencia, lo cual quiere decir que son muy salientes, muy evidentes. Igual que antes, hemos encontrado más sufrimiento y menos factores de protección, con lo que podemos concluir que los problemas emocionales se incrementan en la desescalada, es decir, cuando estamos retornando a la normalidad. Esto es muy importante y quiere decir que cuando se acabe la pandemia del coronavirus, posiblemente empiece la pandemia de los trastornos emocionales y psicológicos. Bien, y con esto termino. Muchísimas gracias por la atención y quedo a la disposición de las preguntas que quieran hacerme. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora es el turno de palabra en este caso. Aparte como moderador, voy a hacer una pequeña presentación, precisamente porque esta mesa redonda también recoge no solamente qué está pasando, sino algunas acciones que se pueden estar realizando para ello, tanto por distintos grupos parlamentarios como distintas leyes. Veo aquí además a Amparo Botejar, que además voy a hacer referencia precisamente a su acción. Voy a compartir, por tanto, una presentación. No sé si se ve. ¿Se ve? Perfecto. Ahí estamos. Pues de nuevo, gracias a todos, simplemente voy a hacer una breve presentación para que nos podamos situar en qué contexto nos estamos encontrando. Bien, si... Vale. En relación a lo que estaban diciendo los compañeros, yo creo, no voy a extender mucho porque me gustaría hablar acerca de posibles propuestas que puedan estar ayudando, pero básicamente lo que tenemos, y ya lo decíamos anteriormente, que si ya los problemas emocionales son los que tienen mayor carga, con el COVID, los datos han disparado. Tenemos ahora mismo un incremento de tres veces en las tasas de prevalencia de problemas emocionales. Los datos están diciendo que tres de cada cuatro niños, o incluso hasta el 80%, están teniendo problemas en su estado de ánimo, problemas de concentración, irritabilidad, nerviosismo, están intranquilos. Como decía el doctor Piqueras anteriormente y también el doctor Muela, mucho de todo esto está siendo por la adaptación a nuevas realidades que estamos todos afrontando. Los jóvenes y no jóvenes acercan a la educación telemática, pero también a veces estamos observando que hay más casos de problemas por el uso, el consumo reiterado de tecnologías y redes sociales. Y esto no es solamente cuestiones sociales. Todos, yo creo que la sociedad está preocupada por el impacto que va a tener en el empleo juvenil, ya en sí tenemos uno de los casos de mayor desempleo de juvenil, sino también en todo este acceso al mercado laboral, a las restricciones de movilidad, que estamos sufriendo en muchos sitios, teniendo en cuenta además que el impacto que hubiera sido mayor, y lo decía el doctor Muela, en población vulnerable. Tenemos jóvenes infectados por SARS-CoV-2, tenemos jóvenes con problemas de aprendizaje, descapacitados, refugiados, migrantes, minorías, teniendo por minorías étnicas, lingüísticas, religiosas y sexuales, o gente o chicos que se encuentran en acogimiento familiar. Retomando una transparencia anterior, y en este caso de las Naciones Unidas, hace falta una inversión urgente en servicios de salud mental. Lo decía el doctor Muela, estamos pasando por la parte de la salud física, lo cual es esencial, pero vamos a una nueva pandemia, en este caso de problemas de salud mental, con toda la sobrecarga que estamos llevando, hay un momento en que mucha gente está con mucho estrés, y llega un momento en que la gente está empezando a tener que abusar de medicación, de acceso a la medicación, pues porque no puede o no tiene acceso o recursos para gestionar emocionalmente la situación. Alguna, una, simplemente hay distintas iniciativas, o sea, que queríamos proponer una, en la que se ayudó a 400 jóvenes y sus familias durante el confinamiento. Y es, permitiamos hacer un test de no sé emocional rápido, una PCR emocional, y si había algún tipo de problema, le apreciamos ayuda gratuita. Así que en este caso, casi 400 jóvenes y sus familias, más de 400 jóvenes y sus familias, se pudieron ayudar. Esto es durante el confinamiento, que es afortunadamente ahora nos encontramos casi, como decimos, casi en un breve confinamiento en muchos casos. Todo esto, hablamos acerca de estas acciones, es porque cada vez tenemos más datos acerca de la importancia de la resiliencia, de la fortaleza que tenemos que tener de cara a toda la situación que se nos avicina y las noticias, y cómo gestionar las noticias, porque es importante que los jóvenes tengan también una salud mental, porque los jóvenes, ahora si son sanos, serán padres sanos, y serán generaciones, generaciones, por tanto, sanas. Esto está recogido en la ONS, igual que nos habla de la prevención. Y esto hace referencia a lo que decía la doctora Cobos, también en las escuelas y en otros entornos comunitarios, para ayudar a los personas sanitarios, para que puedan detectar y tratar los trastornos mentales o personas en riesgo. Y precisamente por eso esta transparencia, que habla acerca de la necesidad de también de aunar esfuerzos entre los centros escolares y los centros sanitarios. Simplemente esto es una pirámide que habla acerca de los distintos tipos de intervención. Podemos hacer desde universal y ayudamos un poquito para todos, como café para todos. La selectiva, que vemos que jóvenes tienen ya algún factor de riesgo y antes de que desarrollen un problema, ayudarles. Tenemos la prevención indicada que ya tienes algún síntoma, pero antes de que desarrolles el trastorno vamos a ayudarles. Y si no, accedemos al tratamiento. Pero hay muchas maneras de prevenir. En este sentido, esto va en línea con el informe de la red ProEN que en el chat los compañeros han puesto el enlace para que cualquier persona se lo pueda descargar de manera gratuita, en el que padres, jóvenes y expertos de distintas disciplinas nos hablaron qué es lo que hacía falta. Eso tiene mucha relación con lo que han hablado los compañeros. Hace falta que los jóvenes y los padres conozcan acerca de lo que es la salud y el bienestar emocional, porque es aportante en nuestras disciplinas pues no se nos enseña acerca de esto. Muchos veces habla de que no se identifica tempranamente los problemas y todos sabemos que cuanto la prevención y la identificación temprana ayuda a menores costes y a menor sufrimiento, que haya mayor coordinación, como decía la doctora Cobos, intentar evitar la medicalización, que en este caso Amparo Botejara, como en su parte de medicina, justo nos estaba hablando acerca de ello en la propuesta que ellos tienen para el proyecto de salud mental. El tema del presupuesto que siempre está ahí, la mayor sensibilización hacia grupos de vulnerabilidad y minorías sociales y el tema de los hábitos con las nuevas tecnologías. Todo esto generó que además en nuestra red generase recomendaciones que era aumentar la alfabetización, promocionar la detección precoz e intervenciones eficaces y eficientes basadas en la evidencia. Desarrollar una mayor coordinación y aumentar el presupuesto en ese tema. Vamos a retomar un poco acerca de ello porque de otra manera nos encontramos con esta infografía en la que a veces depende de donde vivas o depende de los recursos que tenga tu familia puedes recibir un tipo de ayuda u otra. Como dice, no hay que dejar a nadie atrás y tenemos que ayudar un poco a este equilibrio para ayudar a los jóvenes de menores recursos o en situaciones desfavorecidas. En el chat estoy viendo que muchos orientadores y padres están hablando de cómo acceder a ayuda para sus hijos y para ellos mismos. Simplemente comento una iniciativa la tenemos en castellano y en catalán para que vean distintas iniciativas que lo que hacemos son gracias a la financiación que podemos contar por parte del ministerio y por parte de los fondos FEDER Andalucía nos ha permitido gestionar y ahora mismo está abierta esta convocatoria lo digo por ofrecer un poquito de luz a todos los oyentes que tenemos para que vean que hay opciones. Y entonces hay distintas iniciativas que lo que hacen básicamente es hacer un test de diagnóstico rápido y una PCR emocional y si se detecta algún tipo de riesgo no que tenga la persona ni siquiera problema sino que ya está en riesgo de ello pues un poco de una vacuna emocional como un taller un taller que permita realmente a los jóvenes fortalecerse empoderarse para afrontar mejor la situación emocional que nos vamos a encontrar pues por la situación que nos encontramos y que potencialmente podemos hallar. Así que simplemente está en está en redes sociales y ahí aparece todo esto. También me gusta hacer referencia a una también a proposición no de ley en este caso del Grupo Parlamentario de Ciudadanos que ya se ha propuesto en el Congreso de los Diputados precisamente donde habla acerca de un plan de estrategia de prevención del suicidio infantil y la incorporación de la salud y bienestar emocional dentro de los planes estatales y un código de riesgo del suicidio junto con la ley de salud mental propuesta por el Grupo Parlamentario de Podemos Unidas Podemos. Así que una propuesta así ya terminando estaríamos hablando de uno que en el plan de salud escolar el segundo se puede incluir el concepto de salud y bienestar emocional de los jóvenes soy consciente y trabajamos con el ministerio para ayudarles a asesorar sobre esto incluir también esto en el plan de salud escolar y que hay un protocolo de cribado de detección precoz es esencial si nos lo están diciendo los propios jóvenes y los propios padres y en la última mesa redonda una madre y una joven nos van a hablar precisamente de esto formar formar a los docentes y también al profesional sanitario que está en atención primaria sobre lo que es la salud y el bienestar emocional con instrumentos de screening y esta formación la pueden dar profesionales de la psicología y incrementar el número disculpen incrementar el número de profesionales de salud mental que hay adoptar el tema de la agenda 2030 en JUB depende del ministerio de derechos sociales y agenda 2030 y justo en el punto 3.4 habla de las enfermedades no transmisibles y salud mental en esta línea se podrían crear validad y promocionar programas de prevención e intervención basados en la evidencia para que se puedan abordar precisamente estos temas prestando atención prestando una atención especial al género y a la población vulnerable simplemente para que vean un poco las voces las caras mejor dicho de personas que se encuentran en ese tipo de acciones y de intervenciones muchos de los que también han podido haber gracias al apoyo de instituciones y cualquier persona puede acceder aquí como ven en www.remprode.es y poder ayudarle al final es intentar ayudar a muchas familias que lo pueden estar pasando mal de manera gratuita y simplemente dar este halo de luz a todos ellos muchísimas gracias y ahora no sé si hay algún tipo de pregunta que se quiera plantear o si no pasamos a la siguiente mesa redonda no sé si Jesús hay alguna pregunta y si no pasamos a mesa redonda vale vamos a pasar por el tema del tiempo y continuamos por tanto con la mesa redonda número 3 y dejamos unos minutitos para despedirme en este caso de esta mesa muchísimas gracias por las aportaciones muchísimas gracias por las voces distintas de compañeros y terminamos por tanto esta mesa y empezamos a oír también la voz de madres de jóvenes y del colectivo LGTB para que también nos den sus impresiones dejamos unos segundos para organizarnos y estamos de vuelta en un segundo muchas gracias gracias